Gracias por preferir CNC Noticias y mucha atención que de Huacarí era uno de los integrantes del grupo de policía antinarcóticos que falleció cuando cayeron a un campo minado en Tumaco. Cristian Mauricio Saavedra tenía 20 años de edad, era integrante del grupo de auxiliares de policía regulares de antinarcóticos en el sur del país y acompañaba un grupo de erradicadores de cultivos ilícitos. Al llegar a realizar control a cultivos de coca en el corregimiento de Llorente y mediaciones del municipio de Tumaco, el pasado martes hacia las 10 de la mañana, cayeron a un campo minado. De acuerdo con las autoridades de la activación de minas, antipersonas dejaron como resultado la auxiliares de policía muerto y 10 personas más heridas, entre ellas 5 uniformados y 5 civiles erradicadores manuales. El uniformado falleció cuando era trasladado al hospital de Tumaco.